...central del Partido Comunista en Berlín Oriental para oír un anuncio drástico. Les informaron que todos los líderes del Partido Comunista de Alemania del Este renunciaron. Esta noticia llegó un día después de que el líder del partido, Egon Krenz, intentara hablar a los jóvenes comunistas en su desesperación por evitar el derrumbe de su partido. Los jóvenes le gritaron que renunciara. Un panel de 25 reformadores reemplazaron el Politburo y el Comité Central. El panel delineará una política provisoria hasta que se celebre una reunión de emergencia del Partido Congreso el 15 de diciembre. Krenz había asumido hacía solo 7 semanas. Gracias.